Un gusto saludarlos, Roberto Flores, el santo de las brujas, y aquí en Rosarito, ya regresamos de Mexicali, un poquito lastimado de la garganta, pero ya estamos aquí, llegamos a San Ensalvo, ahora sí que esté con muchas ganas de traerles este material que recopilamos allá en la ciudad de Mexicali con el señor o la familia Cervantes. El día de hoy le voy a mostrar la primera parte de la entrevista que hicimos previo, también le voy a hacer una reseña de lo que previamente platicamos yo y él antes de yo salir a la ciudad de Mexicali, esto para que ustedes se den una idea de cómo se dieron las cosas. Así que le invito a que vean este interesante testimonio, donde toda una familia se ve envuelta desde años en actividad paranormal en diferentes casas a donde ellos han ido a vivir. Escuche con atención. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Roberto Flores, el santo de las brujas. Hoy que es el 27 de julio del 2018, ya estamos en Mexicali instalados en casa de la familia Herrera para hacer una entrevista breve. Bien, después vamos a partir a los lugares donde se suceden los hechos para que estén pendientes, ¿verdad? Pendientes, acuérdense que es una historia interesante que ya les había platicado por la anterioridad y que pues apenas hasta este momento se logra el poder contactarlos y que él nos regale, este señor primero Herrera, que nos regale precisamente esta historia. Ya estamos instalados en su casa, un calor tremendo, cincuenta y tantos grados, ¿verdad? Este con una humedad bien fuerte, elevada y este, pero bueno, estamos instalando los equipos para tener varias tomas y que sobre todo haciendo pruebas de audio para que sea de la mejor calidad y que usted pueda tener pues una evidencia, ¿verdad? Y datos exactos, sobre todo la calidad que muchas veces es la que no nos preocupa, ¿no? De tal manera que no nos despedimos, seguimos en contacto y gracias a usted por escucharnos, acuérdense de dar like a la página de Encuentros Paranormales de Baja California en la página de YouTube. Acuérdense de darle like y suscribirse que es importante y en mi red social de Facebook, que más adelante les voy a poner el nuevo link, acuérdense que ya no estamos como el santo de las brujas que se movieron de baja, pero este ya le pondré entonces este link nuevo para que no nos den like a las publicaciones, den like a la página y también suscríbase y no se olviden cuando entran a YouTube de tocar la campanita para que cada vez que subamos materiales de nuevo le estén notificando y usted esté pendiente. Así que no nos despedimos, seguimos adelante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. La historia pues yo me la sé más o menos y mi papá pues me platicó muchas cosas, ahora pues me adelantó muchas cosas de información de lo que vivió en la casa ahí cuando vivía en esta escena en la Cuauhtémoc, pero no es lo mismo que lo cuente alguien que es de la casa y que vivió ahí, pues me entiendo. Por eso yo necesito datos, necesito este, ahora sí que mucha plática contigo porque de repente a veces uno se acuerda de más cosas o omitió uno este algún tipo de información y saber qué es lo que voy a utilizar yo y escoger. Pero para eso necesito que sepas, que sepas a lo que le vas a tirar y que no estás haciendo nada malo, ni que vamos a hacer nada malo. Contándola desde el principio hasta donde se orijo, hasta donde se orijo, viene el origen, pues ¿me entiendes? Sí, sí te platicé que me encontré en mi tío a ti, y en mi tía no era una vez, yo estaba subiendo en las puertas de su mar y ellos llegaron a una farmacia, ya se andaban aquí en mi casa y ya se iban para. Sí, yo me platicé eso, que llegaron y me vieron conmigo y me encuentro en mi tío a un frío de cosas, pero ahorita no puedo hablar bien, pues te voy a contar ese tío. porque asunto me dio mucho la atención es que mi tienda no me dijo de cosas que habían hecho que ellos, se fue que vivían ahí ellos vivieron un tiempo ahí, ¿verdad? en la Nicaragua, tu madre y que se le encontré cosas que hacían y que a mi mamá que la querían matar la van a matar a ese hombre pero siempre tiene que seguir alguien, nunca él ahora sí, es tú caray ¿eso te dijo mi tía? mi tía Nela, neta neta y yo, eso no se le hizo a nadie caray lo vas a hacer primero oye, pues este ahí sí me agarraste hasta que en curva sí, bueno y me platico cosas que que hacían pues pero, pero ¿quién los hacía? ellas ¿mi tía Nela? no, no ¿de quiénes estamos hablando? no, no de, de, de ok, espérame en este caso sería sería eso ¿tu mamá hacía eso? no, no, no ¿tus tías? no, las visitas ¿tus tías? ah, ellas hacían eso delante de mi tío que lo admitió ¿arturo? sí o sea, no delante pero ahí estaba en la cuenta ay, miraban que sean esas cosas y el fin y el fin de las vidas ¿qué, qué, qué era? ¿nunca supiste? pues yo pregunté de eso no pregunté más bien busqué en internet para qué significaba eso supuestamente dice que pues que a veces es para hacer un bien para aliviar a una persona o para hacerle mal sí, sí sí sí, está bien está bien para contarte bien y ahora te voy a contar todo de la dieta porque a veces no, está bien está bien está bien prácticamente cuando puedas hablar porque porque si no no tiene chiste pues sí, sí porque ya está pues muy bien este estamos en Mexicali Mexicali, va California estamos ya este instalados en la casa del señor primero Herrera antes que otra cosa pues agradecerle al señor que nos haya permitido acercarnos aquí a este sublogar muchas gracias primero por este digo primero tu nombre y después primero por haberme recibido no sé este si quieres que comencemos a que iniciemos tú nos dices este desde cuándo inicias con estas actividades que te empiezan a perjudicar porque sabemos que comenzamos desde muy temprana edad un poquito más alto no por favor yo empecé a ver cosas raras cuando yo ya tenía uso de razón a los desde los seis años desde que empecé cuando ya estaba en la primaria ahorita qué edad tienes perdón 52 ok entonces nosotros vivíamos en la colonia Cortemo Norte Quedulcal en la avenida Nicaragua número 511 de acuerdo de cosas así vagas recuerdo vagos pero siempre había ruidos en la casa siempre había ruidos no importa quién estuviera ni la hora que fuera o sea día en la noche y siempre había pero lo que curioso es que siempre había visitas o sea otras personas también se daban cuenta principalmente en la sala yo me acuerdo que la sala tenía una puerta de madera con una ventana de vidrio y eran las cortinitas que siempre le pegaban al vidrio tocando ajá tocamos si tocara alguien pues entonces no había nadie y se oían ruidos en realidad se oía el calón se oía la cara medio chuspa se oían ruidos como de películas así como de cuadras como de cadenas o fiascas que arrastraban y en el techo y en el techo y pero de ahí algo así fuertecito que no es una que sí que estábamos unos primos y yo la casa en la al fondo de esa casa había un pasillo una recámara y un baño entonces yo creo que mi papá nos dijo que nos metieramos a bañar pues estábamos todos niños uno de mis primos salió y hizo una expresión rara y ya nos fijamos que estaba viendo a la puerta unos stickers que había ahí pegadas de unos monstruos de unos monstruitos que eran pues gastitas de un juego de jugar de canciones hace mucho tiempo salían como unas ahoritas y las quitabas y las pegabas entonces nos fijamos bien y sí o sea pusimos tensión y se movían pues movían los ojos y empezaron a hacer muecas y así entonces ya eso pues ya al fin niños nos asustamos y pues salimos y hasta después mi papá llegó y no recuerdo muy bien eso pero mi papá le puso lumbre con un periódico o algo así que ya venía y la perdió pero después nosotros yo le puse un cerillo y quisimos y en realidad las cartitas nunca se quemaron o sea yo hasta ahorita recuerdo que como que se manchaban y parecía que se prendían pero después las limpiabas tisne y estaba era como tisne como si se hubieran prendido pero y quedaron que cuando las cuando las quemaron quedaron movidas o quedaron con la forma de donde ustedes las pegaron quedaron movidas quedaron en la forma como empezaron a moverse o sea habías agarrado por decir algo cada vez que volteó y pasa así se quedó y se movían pero de una manera este de una manera circular así como estoy de cuenta que es una foto y tienen una carita entonces es un dibujo una caricatura pues si te volteaban a ver o te hacían una mueca o sea que movían la cara los ojos y todo era una cosa de envergadar entonces alguien gritó asustado y ya fue cuando colectivo todos lo vieron y me imagino que todos empezaron a gritar si salimos entonces ahí lo malo que hicieron fue quemarlos pero no hubo algún adulto que diera una explicación lógica nada no me acuerdo de nada pero después me acuerdo que con el tiempo yo duré ahí vivimos hasta los yo tenía como 14 años y todavía recuerdo que cuando todavía no fuimos ahí todavía estaban esas estampitas eso es lo que te consta ¿no? eso es lo que me consta y de los ruidos que sí efectivamente tocaban y salían y siempre era en esa parte pues de la casa recuerdo algunas cosas o sea de oídas porque eso sí no me consta pero en esa casa tumbaron una pared una vez de la cocina para hacer una modificación y había cosas raras ahí amuletos y heroína y ampolletas y jeringas y cosas así o sea encontraron drogas dentro de tu casa posiblemente los anteriores habitantes o los dueños de la casa pues movían drogas ajá por eso y es que pues se dice y se sabe que en los lugares donde se almacena o se consume drogas o donde hay drogas pues hay siempre presencia espiritual siempre va a haber mínima pero a ver y si me permite después de un tiempo o sea cuando nosotros ya mi papá vendió esa casa y nos salimos porque compró otra casa dos de mis hermanos que se habían casado esa casa vivían dos departamentos y uno vivía en la parte de atrás la misma casa entonces ellos platicaban que pasaban ruidos y que había haz de cuenta como si mi hermano oíera como si mi hermano o mi otro hermano estuviera peleando con su esposa y se oía que tumbaban cosas y se oían ruidos como que era un proyecto fuerte y gritos entonces pues asustados mi cuñada Maggie las puse a mi hermano mayor pues iba donde estaba trabajando y se asomaba y no había nadie y en ese tiempo ellos vivieron ahí empezaron a tener muchos problemas de pareja entre ellos cuatro siempre se estaban peleando siempre estaban discutiendo o sea por alguna razón hasta que se salieron de ahí se acabó supe de un asunto ahí donde fue que la gota que derramó el vaso tú me dices si es cierto bueno igual lo sabes tú o sea si sabes la historia igual porque digo para que la gente sepa somos primos somos primos y como primos pues sabemos las cosas que nos pasaron entonces alguien por ahí platicó que la gota que derramó el vaso fue que en una ocasión entra no sé si mi primo mayor con su esposa y que estaban volando libros no supiste eso bueno yo yo supe que fue lo que dijeron sabes que ya no nos vamos a quedar aquí y que ya no se volvieron que de hecho ya no volvieron a entrar más que por la ropa y que por la ropa entraron no sé si tus otros hermanos o este pero que ya del temor de lo que vieron pues porque miraban libros volar por todos lados en la casa cuando cuando entraron entonces pues este si es algo la verdad pues si es algo pesadísimo y no yo te digo este yo puedo testiguar lo que lo que comenta primero porque yo era uno de los que estaba dentro del baño cuando pasaba eso de los monitos este digo para quien lo diga tener alguna duda pues yo testigo que eso sucedió el primo que gritó fue un primo este Raúl se llama verdad este el hecho un grito así pero aterrado entonces cuando ya lo vimos que onda pensamos que le había picado hasta un animal y yo estaba chiquillo porque tendría unos a lo mejor unos no creo que alcanzaron ni los 5 años yo entonces me recuerdo bien que este pues yo igual empecé a gritar pues colectivamente y si miré que los monos se movían pero no me recuerdo yo que fueran monstruos yo me recordaba que eran como luchadores con mascarados eran como caritas de como un dragón en caricatura en caricatura entonces eso si lo recuerdo bien y recuerdo yo que este tío padeciera como que tuviera algún tipo de conocimiento de las cosas que iban a pasar porque porque me acuerdo muy bien a menos que digo me haya ganado la imaginación que él ya iba preparado con un este pues con una con una periódico y ya prendido para quemarlos o sea todavía ni sabía de lo que se trataba y cuando abrió la puerta nos dijo sálganse y ya le estábamos nosotros comentando lo que sucedía cuando él ya sabía lo que estaba pasando eso se me hace raro bueno lo que si quiero yo argumentar es que van a escuchar también un testimonio por parte pues posiblemente de mi padre verdad si es que siempre por ahí me regala la plática donde atestigua que cuando mis tíos en este caso los papás de primero salían al cine a veces le pedían a mi mamá y a mi papá que si les cuidaban a los muchachos verdad eran seis hombres y como a mí me fascinaba estar ahí desde chiquillo porque pues eran mi primo pues este siempre lo llevábamos bien se recuerda por ahí que en algunos casos mi papá argumenta que es verdad lo que dice primero que escuchaban cadenas entonces dice mi papá que a veces le estaban dando de cenar para mandarlos a acostar cuando de repente se apagaba la luz entonces pues que se asomaban y que miraban que el vecino tenía luz que el de enfrente solamente ellos no entonces salía mi papá y se daba cuenta que estaba bajo el breaker entonces mi papá subía el breaker dice que por cierto que estaba demasiado como como había como como moho y que ajá que subía con mucha dificultad batallaban el caso está que no fue en una ocasión sino ese día fueron en varias ocasiones y que ustedes se asustaban de tal manera que ya les decía shhh déjenme que quería oír las cadenas si había unas cadenas mi papá subió el techo y que no había nadie entonces mi papá retó al diablo le dijo si eh diablo hijo de tu tal por cual y que no se que entonces dice mi papá que cuando dijo eso empezó a ver como empezó el breaker a bajarse otra vez entonces ya le comentó a mi mamá entonces este eso lo testigo hay testigos de esto y ojalá y los pueda integrar yo a este a este testimonio pues para que quede el valor más agregado ok entonces de ahí este pues dejan esa casa me supongo que la casa la dejaron por parte por esas cosas que sucedían si y nos va a hacer una cosa un detalle porque yo no me yo no sabía eso hasta hace poquito porque ahí vivieron otro tío un hermano de mi mamá con su esposa y hace poquito platicé con ellos hace relativamente poco y en esa ocasión una tía mía me dijo la esposa de mi tío Arturo de mi tía Nela me dijo que que veía vio aquella vio cosas raras pues que hacían cosas raras y de hecho esa ocasión fue cuando yo me sorprendí porque dijo que una vez a mi mamá la tenían acostada siempre estaba enferma o sea siempre estaba enferma de un montón de cosas y y que le hicieron estaba acostada y era como un rito porque pero quien se lo hizo pues creo que unas hermanas de mi papá tú chacas a que posiblemente las cosas que hayan sucedido en esa casa hayan sido por las visitas de ellos porque siempre que los visitaban sucedía algo y siempre que vienen han pasado cosas raras y pues no sé el papá siempre lo niega y él dice que no entonces igual también así ok un corte un corte vamos a un corte chau